La serie 63, lo que yo un día soñé Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra Al que se pase de verga ¡Que se escuche ese grito! La serie 63, lo que yo un día soñé Todo ya me lo toqué Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra Al que se pase de verga ¡Pura mora!